...de nuestros vehículos bien, de nuestras carreteras y vamos a reprender las señales de tránsito. Entonces, educación vial y leyes y reglamentos van de la mano. Son dos baterías que siempre están ligadas. Entonces, vamos a ver, luego del concepto, nosotros tenemos los objetivos. ¿Para qué sirve educación vial? La educación vial nos sirve a nosotros para evitar y mover los accidentes de tránsito. Muchos de los accidentes de tránsito, o el 80% de los accidentes de tránsito, se producen en la juventud por la inmadurez, por la presión grupal. Presión grupal quiere decir que los jóvenes que les empacen. Si alguien le pasa, dice, venga esa gente, pasa, acelera, dale, vamos. Entonces, ahí es donde el ciudadano viene el control, acelera y causa accidentes de tránsito. Ustedes ya tienen mucha experiencia, lo que estamos haciendo es recordar. Recordar para nosotros, indicar a nuestros mismos o a quién está en nuestro entorno. Para evitar al accidente, ya que eso, a nosotros lo puede escuchar, ¿no? Dentro del costo del vehículo, familiar, etcétera, ¿sí? También, pero sí, la educación vial, como ustedes ven acá, para capacitar, siempre nosotros tenemos que estar capacitándonos, actualizándonos. Bueno, pues ustedes ven, anteriormente, si hablamos un poquito de la ley de tránsito, era 0.8, se consideraba que el ciudadano estaba en estado de viaje. O sea, que es, en la nueva ley ahora es 0.3, 0.3 gramos por litro de la sangre, se considera que el ciudadano ya perdió, ¿no? Sus cinco sentidos y ya está alterando el sistema de hidrógeno. Entonces, siempre tenemos que estar actualizándonos, capacitándonos, para saber sobre las leyes y sobre la educación vial. Como ven, nuestros agentes de tránsito, una vez que nosotros lo hemos despertado, nosotros no despertamos las señales de tránsito, pues, el agente de tránsito cerca sale una contravención. Dentro de eso, nosotros, como conductores, debemos conocer, si es que eso corresponde a la contravención de primera, y saber cuántas contravenciones tenemos. Tenemos contravenciones de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, leves. Y tenemos contravenciones de primera, de segunda y de tercera, graves. Y tenemos las muy graves, que ya son los accidentes, o los delitos. Entonces, nosotros siempre tenemos que saber y necesitamos capacitar que esto, como ustedes ven ahí, también sale en el periódico. Es decir que también hay una discusión por medio de la radio, por medio de la prensa, por medio de la televisión, para que la ciudadanía sepa los cambios y se actualice. Pero muchas de las veces no lo hacemos por el trabajo, por situaciones que están fuera a nuestros cambios. Aquí tenemos nosotros una cosa real, que siempre están cruzando los ciudadanos por cualquier parte de la vía. Y eso, ahora, en la actualidad, ya es una sanción. Ya está estipulado, no, sanción para el peatón que no cruce por la línea cebra. Así, ya está. Lo que pasa es que, ustedes ven, no, lo único que van a sacar la papeleta. El policía se acerca y dice, señor, usted no está pasando por la línea cebra. Y, se trata de su cédula, le anota los datos y le manda a pagar. Entonces, ya está en la nueva ley, no, ha estipulado esto, que quien pase por donde quiera. Además de eso, si causa accidente, es el responsable del accidente. Es decir, que como tienen derecho, también tienen obligaciones. Acá nosotros estamos viendo, no, la importancia. Si la persona que está cruzando no tiene la cédula, ¿cómo se dice? Ya. Si la persona, qué buena pregunta, yo quisiera que esto sea más vivencial. Porque muchas veces nosotros tenemos preguntas. Sí, lastimosamente el tiempo va a ser corto, pero no vamos a satisfacer. Si una persona, en el momento que está cruzando no tiene la cédula, el policía le lleva hasta la prevención de tránsito. Ahí, le llamará el señor a un familiar, ya sabe que no hay cuidado en la casa, tráiganme la cédula, llega ya, el familiar, ganó menos alto, toma la papeleta y se va. Sí, porque también en la ley, usted está estipulado, que Dios los ciudadanos deben andar por su cédula. Caso contrario, también puede ser detenido por indocumentado. ¿Sí? Entonces, señores, tienen que andar con la cédula en su bolsillo. ¿Elementos que intervienen en el tránsito? Sí, los elementos que intervienen en el tránsito son el elemento humano, el elemento material, el elemento económico y el elemento legal. Tengo el elemento humano nosotros como personas en calidad de peatón, en calidad de pasajero o en calidad de conductor. ¿Sí? Y el elemento económico, ustedes ven que sin el dinero no se puede hacer las carreteras, no se puede comprar un carro, ¿sí? El elemento económico. El elemento material, las mismas vías, los vehículos, es decir, todo lo que es materia. Y el elemento legal que está estipulado, corresponde a los señores jueces a quienes administran justicia. El elemento legal. Hablamos un poquito del peatón. Nosotros tenemos que poner en esto un poco más de énfasis en el peatón. Aquí nosotros estamos viendo las normas, cómo tiene que pasar un peatón por la línea cebra. Cómo utilizar correctamente el semáforo, ¿sí? Para evitar accidentes. ¿Por dónde tienen que caminar las personas? ¿Sí? Actualmente ya, en la nueva ley, está estipulado en todo, está facultado a los señores alcaldes para que ellos hagan una planificación de la topografía de la ciudad y hagan, no solamente para los peatones, sino para las ciclovías, para las bicicletas. Y en los edificios públicos nuevos, está estipulado que tienen que hacer estacionamientos para bicicletas y baterías sanitarias para los usuarios. Es decir, esto está ya estipulado. Ustedes, ¿de cuándo ya pongan a hacerlo? Pero está en la nueva ley, ya es rige. Tienen que hacer las carreteras nuevas, tienen que poner igual, ¿no? Su espacio para los bicicletas. Pero hay también la señalización para que ellos lleguen a su espacio y no vayan por lo que quieran y no causar accidentes de tránsito.